Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo y hoy vamos a reaccionar a Réplica Esta semana pusimos una encuesta aquí en la comunidad de YouTube y ganó Réplica Réplica sin duda alguna es uno de los mejores exponentes también de todo esto del freestyle de Argentina Ya lo conozco desde hace mucho tiempo pero sé que ella no, entonces va a ser la primera reacción de mi novia a Réplica Bueno y no siendo más, comencemos con el video Otra Papo, este es Papo Bueno, yo quiero reaccionar a Papo Siento que él es como Danny también, que ya reaccionamos a él, si ustedes no han visto las reacciones se las dejamos acá Que él toca como analizarlo mucho para poder entender también como el freestyle que él hace Ajá, aunque siento que las rimas de él son como más claras, porque Danny sí jugaba más entre palabras y otras Él sí, como cuando está diciendo una frase, o sea, como parras, 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 sí, o sea, como ahorita un inteazo, como con muchas... Como las terminaciones No, era como el comienzo, creo Entonces corregirán ahí No importa, yo me internet, en la calle corta, te aporta, yo mi bomba, ellos vos no soluciones, juguen crome, contra internet de flores, promesiones, vamos a dar su actitud, apago el CPU, CPU in the hood, ah, you know how we do, represento a mi crew, se va la completitud, cambio en la juventud, yo me siento tan recurso, o me siento como del Perú, yo soy Tissou, vos solo Shiru, ah, la diferencia de los franceses, hago que te pese, y que internet mejor que no interese, Bueno, esto es muy bueno, esto me gustó muchísimo, mucho Es como que la palabra era... Te amo, yo quiero... Me gusta, tu mamá, yo soy tu mascota, yo no hago nada en todos los días, va a dar comida, tienes que ser idiota, ah, eso te cierro la boca, desde lo que mi palabra veces te lo provoca, oh, tú eres la mascota, este mascota, te azota con su boca, me quedó toro, ah, eso te es lo que está yo. Yo, 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 soy deporté, voy jugando como Hobbed, y traje la gara de fierro, yo soy Paul Philippe, de los X-Play, voy volando en el helicero, y hay potencia de divertirse, Voy como Mary Jane con este baila, cuando el ritmo voy a trato Para que vean, no voy rimando por mi cara Desgrazo y como un electrodoméstico de Pravega En el medio campo como Fabregas Para darle a su paz y que suene Todos sus gritos que me creen Se tapiz balonetes en el micro Mi madre tiene mando el intro Soy de la ficción del micro Y el pito no puede ser Para que la lluvan como sepan No hay mano arriba a todos para sacar nuestras galletas Que te sepa Siento que él utiliza muchas cosas Como relacionadas al fútbol O sea, desde que comenzamos esta recopilación Ha dicho un montón de futbolistas Y cosas relacionadas con el fútbol Y también siento que nombra como muchas cosas Como que puede entender cualquier persona No sé, como Spiderman, ¿qué más ha dicho? Wolverine X-Men, obviamente pues por la temática Del internet habló ahorita de Google Chrome Ni de eso O sea, pero es algo que se vuelve muy fácil Para las personas como yo Que no ven todo el tiempo Este tipo de batallas O sea, voy a, voy a, voy a, voy a, ok, ok Quiero una mano arriba a todos de Crópolis Que vengo ya con el swing Yo soy poco bitch Yo soy dulzarela, bofita de brócolis Esto es Uri Hanson contra Rafa Borgoli Contra voz Contra voz El ojo que te metiste Te volvió en un rubber board Siento que también tiene, el flow de él también es muy único O sea, uno ya no lo sabe diferenciar Sí, total Total y me gusta mucho Tengo sorrido, servido El plato que ahora cocino Poso podrido Tengo el gozo con mi estilo No podés comparar a mí Te lo desarrollo, amigo Lo que desarrolla son dudas Y pongo sus plumas en la una Este se conforma con las normas Resiste una plataforma Que te toman Este también es muy bueno O sea, que formaliza Es que duramente humo normaliza La corta hortaliza Que se inmortaliza Que lo formaliza Lo mío pulcro Una obra lisa En esta plaza Si en la tabla Se nos va primero Palabra no en tabla No es certero Este es el que está Marca cuando anda Y manda siendo certero Pero en el lugar Siento pase contra el cancerbero El cancerbero En base pegó Esto va severo Con la frase lleno Y el mío Es placentero Para que lo sienta Un trascensorial Este es mi mundo mental Súprate Yo ni siquiera voto Te digo por qué Porque pienso que estoy loco Y te voy a ser sincero Aunque parezca loco Antes de ser Macri Prefiero que votas foco Que dice que te lo votó Más tus años te vienes Decí la verdad por favor Que decir Que uno vota sabón Te aviso que votar en blanco guacho Es mucho peor Que tal cabrón 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 Soy Einstein sacando la lengua Así lo mismo que te vean con una perda Para que te vuelva, mi corazón no vuelva Estás en tu celda, no salís a la selva ¡Aaah! 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 Mi talento te quiebra, mi talento se acendra Lo tuyo solo se quiebra Yo soy Alf en Belmack Para que vuelva, con tu mayor palabra que te saco Para que veas que atravieso tu saco No mato, te pato cuando te maltrato Ruro desacato Siento que es demasiado culto, ¿sabes? Como que utiliza muchas referencias Conocimiento general Aquí utilizo a Julio Verne y a Einstein O sea, son muchas cosas como que hacen muy fácil de entender De cultura general Exacto A mí me ha gustado muchísimo por eso Porque siento que entendió absolutamente cada rima Entonces esta hace que Replica me haya gustado mucho Hay una contra Papo Que es la más famosa de él, espero que salga La temática es matemática Pero en realidad hay letras en fin temática Son gráficas y prácticas Se ve muy chiquito Es chiquito ¡Mai K! ¡Mai K! ¡Mai K! ¡Mai K! ¡Mai K! ¡Mai K! Pienso en qué pasó en tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo Y si me enciendo Yo te hablo cara a cara no pretendo Yo te hablo por las cosas que conservo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo que te quiero Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me produzco lento Un volumen Yo te hablo hambriento Es mar abierto Mar adentro Se claman dentro Son las balas que disparan caravana México Yo te digo Así te reviento Te falta demasiado pa' tener este talento Yo te nacimiento Yo te hablo de mi cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todos mis talentos Te jugo atrevimiento Creo que es esta Creo que es esta En 3, 2, 1, 10 Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa hombre? Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo corro Yo necesito un corro gordo para este polvo corno Sin polvo yo no mi obro Te faltas con Mario bro Me acobro con los polvos y redobro Te rompo con los polvos y redobro Así me adorno Yo soy real Tú sos un gordo Todas es ideal Por eso es que te rompo Yo soy raro Es polírica Sé que está de adorno Yo soy raro Yo no soporto Me reconforto La probación Me rino Te lo tomo Toco redondo Yo no redundo Te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabionto No soy sabionto Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo No es suficiente Me demostré que soy doctor Soy devoto de los míos Me río De estos rapes Son solo críos Creo que no hay escape Para este estilo Deja que yo te maté a tiro Esto es remate Chocolate Demasiado 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 buena Qué emociones Cómo sentir Que todo el mundo se levantó Y eso También admiro mucho Que tienen que estar súper concentrados A pesar del furor De todo el mundo Y la gritería Como que No es concentrar Sino Focusing the game Ahí Yo creo que Es como la más conocida De réplica Y fue demasiado buena Demasiado buena Soy Freddy Krueger Pero acá no hay secretos en clubes Todo es una pesadilla Normal que mal la pasen En cambio Escucharme es el alivio De despertarse Y saber que no había pasado Rompo tú pero No soy pesadilla Yo aparezco en tus sueños húmedos ¡Ah! 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 Y yo me ponen la palabra Que es masacre Pa' que vean La mierda que estos piensan Yo soy Jason Lo que piensan Te presento Cuatro trajes Masacre en Texas Que despelle a mi cuerpo Como timón Porque estoy en evolución Con cada rima Que te tiro es mágica Vos sos un mágica Yo soy un charizard Con mis rimas en la selva Voy por ahí Como una culebra Tenés cuidado Que no te muerdas Porque mi veneno Por dentro te enferma Me dicen Créeme no aguantas Lo mío oculto Una crimen impacta No te aplasta Nada de tus palabras No aguantas El creme es débil No aguantas Lo mío es como una trúa Quien te agarre por debajo Para que se suba A ver Que entre las trúas Quien continúa Quien se evalúa En que grúa 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 Si se Paris Con esa palabra Me impresiona demasiado Porque la capacidad Que tiene a pensar Es bum Porque el 높 Él vota muchas rimas Con muchas terminaciones En los Vos Seis palabras Pero uno tiene que tener Claro Cuáles son las palabras Que terminan De cierta manera Como para Recordar en ese momento Tienes mucho léxico también Exacto Mucho léxico Otra el trueno Eso es todo muy chévere Lindo Aún de mi puta si te unico Me perjudico ¿Vos pones mostaza? Yo pongo sabora Con sabora Metáforas Cargo en la boca Rima estúpida Para que lo veas con mi rima No es simpública Una estúpida Colegio chito Voy a una escuela pública Y para más que algo sabrá Te lo recomiendo Es por eso que a veces me digno A hacer gestos Porque me dicen Conceptos incorrectos Yo nunca me equivoco Pero no soy perfecto Tienes mucho Se ven muy chiquitos Es que ya estos jóvenes Hablan desde muy pequeños Me encanta Si te pones a analizar tu familia Tu vieja la gasta en alcohol Tu papá la gasta en pastillas De toque El tío que se cree que está al mando No tengo ruedas Y estoy en Veneza Eso es porque estoy flotando Chito Qué feliz Mi papá se gasta la droga en la silla A veces se enferma Y tiene que tomarlas Quedado sentado en su silla Por eso es que mi corazón En su mirada brilla Se ve reflejada Como el mar en su orilla Un saludo ¿En serio? Sí, hijo No Voy a tener que ver el video Voy a tener que ver el video Porque no encontré No me acuerdo No importa No importa Tienes razón Tienes razón Yo compro drogas en los pasillos de la villa Y tu viejo las consigue en la farmacia Tu rima no fue tan bella Yo no hablo de drogas Hablo de lo que haces con ellas Ven usarla para ser recreativo Lo usas para salir de tu mentalidad Y estar más confundido ¡Vaya! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Solo a desquilizarnos un poco O si no quedo roto Le canto algo loco Bota al lado, me un poroto También le un poroto Dible piso, llegan maremoto Enfloto yoco, cada vez que lloco Noto y loco, noto, loco, loco Loco, loco, loco Loito, loco Tonto, adoblo, adapto En la pista Mi hip hop lo capto Todo como se brita Soy un alquimista Soy un alquimista Dame a tu mierda, la convierto en oro y Si me meto en pista, te pinca o te funca Nunca vas a estar a la vista Mi tipo de chuta, puta, esta es mi conducta Nunca me gana esta prostituta Me cago en la chuta corrupta Y sus multas, no me teman nada Que no vuelvan nunca Tu garrafada te clava de tu garrafana Abro mi corazón y te hago una visita guiada No con marca registrada, esto así se clava O una metamorfosis kafkiana Es lo que tú dices, usa muchas cosas cultas Me encanta que uno tenga que tener como un conocimiento más allá Y no simplemente quedarse como con lo normal Siento que por esa clase de rimas tampoco es como que haya destacado tanto él Porque siento que muchas de las personas que están en el público Y a veces también los contrincantes No entienden las rimas que le están mandando Porque ya es demasiado culto Y ya mandan las rimas demasiado inteligentes Diría yo Entonces por eso algunas veces como que no se entienden Entonces pues pasan de esa pedaza de vida O sea, no como que no se la celebran tanto O sea, no como que no se entienden las rimas que no se dice Yo tenía los dolores botones que aceptan Alases que no se tiene ventas Están pueden visitar O sea, ahí mismo melody Yo yo기를 entrevistaré Y no como que yo lo王 O sea, en timbre Estoy llamada y 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 Creo que esa última dinámica definitivamente es de mis favoritas Me gustaría ver como toda una batalla completa a los dos Con esa dinámica de las palabras que van saliendo Porque como que apenas veo la palabra Me intriga saber como con qué van a salir, es chévere A mí me gustan mucho réplicas Siento que pasa lo que te dije antes Que puede que por tirar algunas rimas Muchas veces como muy inteligentes Pasen desapercibidas porque la gente no los entiende Es como el problema que yo le veo a réplicar el resto Es un crack El man es demasiado duro Personalmente lo amé usar este video Lo que vi, me encantó Lo que les vengo diciendo en todo el video Que use cosas como referencias que muchas personas podemos entender Así no sepamos del freestyle como que me hace sentir Como que estoy comprendiendo todo Entonces eso me parece muy chévere No entiendo por qué mucha gente nos decía Como que réplica 2018 y no como algo más reciente Cuando con los demás nos decían Como que no, ese video está muy viejo Porque réplica 2018 Bueno y esta fue nuestra reacción a réplica Esperamos que les haya gustado Si les gustó den like y suscríbanse al canal No olviden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video Y votar en la encuesta que les vamos a dejar Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!